Hola gente, espero estén bien en esta ocasión. Vamos a hablar de un juego llamado Indiana Jones. Un juego bastante sencillo pero divertido que pueden trabajar pues la carrera y la orientación espacial. Y también la lateralidad, ¿vale? Bueno, el juego consiste en rodar una pelota. Como ven, hay un círculo interno pequeño y hay un círculo externo. Y en medio de estos círculos hay unos estudiantes corriendo intentando no dejarse tocar por la pelota. Esto es simple, sencillo. Los círculos interno y externo impulsan la pelota y los estudiantes deberán correr. Si el estudiante toca la pelota simplemente saldrá a uno de los círculos para ayudar a impulsarla. Hasta que solo quede un estudiante, un competidor. Este también se puede trabajar de distintas formas. Se puede hacer variaciones como corriendo hacia atrás, cambiando dirección la pelota inesperadamente, como pueden ver. O de muchas otras formas. Si quieres ver más videos como este, suscríbete y activa la campanita. Este es un canal dedicado a educación física donde cuyo contenido es exclusivo de educación física. Así que suscríbete, dale a like y comenta.